Atención, este video puede contener chipeos de Sans y de Frizz, por favor no insultar y respeten el cómic, así que sin más disfruten el video, muchas gracias corazones, los quiero. Oh, veo que estás leyendo un libro en un hermoso día, ¿no? Lástima que en este lugar, niños como tú, desaparecen y no vuelven a casa. Espera, ¿por qué no estás asustada de un esqueleto como yo? No gritas, ni sales corriendo, ¿por qué? Oh, parece que no hablas mucho. Bueno, esto es algo incómodo. Eso es... ¿Eso es un libro de chistes y relatos? Vaya, que se ve interesante. ¿Ah? ¿Quieres que lo lea? Ah, ok, veamos. ¿Cómo maldice un pollito a otro? Caldito seas. Oh, veo que te ha gustado mucho el chiste. Aquí va un chascarrillo que inventé. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Me patearon. Ah, esto es broma, ¿verdad? ¿Tú otra vez en el bosque? Escucha, lo de ayer fue divertido, pero es peligroso que estés acá. ¿En serio no me estás escuchando? Te dije que volviera... ¿Eh? ¿Qué... qué es eso? Eso... ¿Eso es una chamarra? Ajá. ¿Me... me... me estás dando eso para mí? ¡Hielos! Esto no me lo esperaba. Es tan suave y se ve que es cómodo. ¿Quieres que me lo pruebe? Ok. Ajá. ¿Qué te parece? Me queda a la perfección. Muchas gracias por esto, niñi. ¿Ah? ¿Por qué estás sonrojada? Mírate, con tus mejillas todas rojas. ¡No, espera! Solo estaba... Esos humanos de ahora son tan curiosos. ¡No! Me veo que has estado muy ocupado, ¿no, Sams? ¡Oh! Hola, anciano. ¿Cómo van las cosas? Ahórrate tus hermones, Sam's. ¿Dónde has estado en estos días? Bueno, ya sabes. Andando por aquí, en el bosque, como siempre. ¿De dónde sacaste esa chamarra? ¡Oh! ¿Esta cosa? Bueno, es que... lo encontré por el bosque. ¿Qué cosas tienen los humanos, no? Mientes. Sé que estás ocultándote en secreto para ir a verte con un humano. Dime, ¿quién es ese humano, Sam's? Veo que no respondes. En ese caso, está prohibido que te veas con ese humano. ¡Pero! ¿Ah? ¡Ah! Escúchame bien, Gaster. Tú no tienes la obligación de decirme qué hacer. Pero... ¡Sans! Esta es mi vida, y yo decido qué hacer con ella. ¿Entendiste bien? Así que no te metas en mis asuntos, Gaster. ¡Ah! Pero... ¡Sans! Él no ve la situación que está pasando en este mundo. La guerra está cerca. Veo que te gusta estar en ese lugar, ¿no, niña? También veo que estás feliz por verme. Escucha, yo quería decirte algo, pero te fuiste y no pude decirte mi nombre. Así que, ya que estás acá, mi nombre es Sans. Sans el esqueleto. Me llamo... ¡Frisky! ¡Eres tú, Frisky! ¡Eres tú, Frisky! Jejeje, es bueno verte por aquí. Vaya, veo que te gusta pasar por la noche. Bueno, ya que llegaste, ¿por qué me citaste a este lugar? Es que... ¿Acaso tiene que ver con lo que llevas cargando? Espera. Mira esto. ¡Oh! Veo que trajiste un telescopio. Recién lo compré. Jejeje. Es curioso. Los había visto antes, pero... No he sabido para qué sirven. Y bien... ¿Qué es lo que hace? Pues... ¿Ah? ¿Qué miras? ¿El cielo? Es una linda noche, ¿no? Pon tu cuenca aquí. ¡Oh! O sea, ¿qué sirve para ver el cielo? Ok. ¡Wow! La luna se ve realmente hermosa con esto. ¡Oh! Son increíbles las cosas que crean los humanos. Gracias por mostrarme esto. Consérvalo. ¿Oh? ¿Qué? ¿Quieres que me lo quede? ¡Claro! ¿Por qué me lo das? Es... Tuyo. ¿Por qué eres amable conmigo? Desde que nos conocimos... He visto muchas cosas buenas en ustedes. Quiero que los monstruos y humanos trabajen unidos. Para que vivamos todos juntos en armonía. Frisk. ¿Eh? Quiero ayudarte y verte feliz. Así que... Cuenta conmigo. ¿Eh? Gracias, Sans. Será nuestra promesa. ¿Cuálop? ¡同boy! ¿Una mujer? ¿Cuálop? ¿Turno? ¿No? ¿Por qué? Gracias por ver el video.